¡Vamos, que Boyacá es de paz! ¡Uni, este es paraco! ¡Boyacá no lo quiere, no es grato! ¡Tenemos una vida digna! ¡Uni, paraco! ¡Es el único que ha vendido al país! Buenas noches, hoy es 17 de enero del año 2014. Bueno, esta mañana estábamos en una reunión con los compañeros de la INE Agropecuaria en Tunja, Boyacá. Salimos de la reunión alrededor de la una y media de la tarde. Cuando salimos, un candidato al Senado aquí en Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez, estaba haciendo su campaña allá en la plaza de Bolívar de Tunja. Cuando él se iba acercándose a las camionetas, pues yo grité, ¡que viva el paro agrario, que viva el campesino! Y bueno, ahí la gente respaldó el grito y todo. Y entonces el señor candidato al Senado, Álvaro Uribe, se vino hacia nosotros a hablarnos. Pues piensa que no nos hemos dado cuenta que ha acabado con el agro en Colombia, que ha sido parte de la caboza de esto. Y pues cuando se vino a hablarnos, pues ahí lo confrontamos, les dijimos las verdades. Y algo que a mí parece que causó fuerte el paro agrario fue la conciencia en la gente. Tal vez ahí más de... casi no tuve ni que hablar. Mis compañeros fueron los que hablaron todo y varia gente que también se acercó. Y tienen el valor ya decirle a una persona común y corriente, como lo es él o cualquier otro, las cosas y las verdades como son en este país. Lo de la confianza inversionista es rebajarle los impuestos a gente que tiene mucho dinero en contra del salario de los trabajadores. Como usted no es trabajador, como usted se gana el puente... Usted me permite contestar. Hable. Nosotros, gracias a la confianza inversionista, salvamos compañías como Paz del Río. Gracias a la confianza inversionista, pudimos recuperar ampliamente el turismo del gobierno. Ahora, el señor habla de agroingresos públicos. Boyacá fue un departamento muy beneficiado en los pequeños distritos de Río. ¿Quién es el señor EPSA? En muchas partes, perdón, los lecheros en mi gobierno siempre tuvieron... ¿Cuál es la ola de calchada? Sí, por eso fue que nos metieron los decretos... ¿Y qué no firmaron el decreto que se previó la ola de calchada? ¿Qué no es la ola de calchada? ¿Qué no es la ola de calchada? ¿Qué no es la ola de calchada? Los lecheros son los malvaciados. Eso fue en su gobierno. Yo le ayudé enormemente al pequeño minero Boyacén. ¡Fue el decreto! ¡Estoy guapa, ustedes son de los que estamos así! ¿Ustedes le sienten al país descaradamente? El señor EPSA tiene la descanadez de seguir aspirando lo que ustedes no hicieron en cuatro años. Con una partida sinvergüenzas que hoy están en la cárcel muchos de sus ministros. muchos de los... ¿Sabe qué es lo que más le daño le hace al país? Pero ustedes lo... El odio y la rabia suya. ¡No! ¡La suya! ¡No es la rabia de nosotros! ¡No es la rabia suya, señor presidente! Todo el país va a sacarse una espinita allá, una venganza personal suya que nos está llevando a todos los colombianos a la rabia suya. ¡Así como los elegimos! ¡Así como los elegimos les vamos a bajar! ¡Miren cómo anda usted! Yo ando por todo el país porque mi conciencia está tranquila y el día que me maten, me matan porque yo sí realmente peleo por mi pueblo. ¡No me den don ni a los gringos ni a los europeos! ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy me vine sin desayuno, pero estoy aquí porque tengo mucha conciencia. Presidente, yo me hago matar por un pueblo y no me hago matar por un hombre que le dio al pueblo. El debate en los términos en que usted lo propone para nacer... ¿Qué ha pasado con los tierras que he pensado? ¡No! ¡Miren! ¡Miren! Nosotros hicimos el mayor esfuerzo con leyes como agroingreso seguro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a ejecutarse dos años! ¡Vamos a ejecutarse dos años! ¡Vamos a ejecutarse dos años! Si eso hubiera seguido, el cantar sería distinto. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que el gobierno nuestro tuvo cosas buenas, también faltantes, también errosas. ¡Muchas! ¡Muchas! Estoy dispuesto a tener el más constructivo diálogo con los productores agropecuarios del país. ¡¿Ya para qué?! Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A qué se le quedó de poder en el campo? Me quedó usted el poder, hombre. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Y por eso... Tuvo cuatro años y le dieron cuatro más y todavía faltó. El problema hoy de Venezuela no es ese. El problema es que allá no tienen con qué pagarlo. Con combustible no lo pueden pagar. ¿Cómo pueden pagar? Con gasolina. Con gasolina. ¿Pero es que la gasolina con sol agua no sirve? ¡Mirame, padre! ¡Mirame, padre! ¡El combustible no aguanta hambre! ¡Le voy a contestar! ¡No deben responderle a él! ¡No deben responderle a él! ¡No deben responderle a él! ¡Es que no le gusta sin hablarle! ¡Yo tengo derecho a sin charla! ¡Que me escuchen! ¡Yo tengo derecho a las conversaciones! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no le hago porque no regaña! ¡Tiene derecho a responderle a él! ¡¿Regáñanos? Cuando yo llegué a la presidencia, este país se iba a quedar sin petróleo. ¡No, señor! Cuando llegué a la presidencia, el petróleo valía 20 dólares. Se subió hasta 140. Eso nos jalonó el precio del combustible. ¡Perdón! ¡Yo no dije el precio internacional! ¿Quiere dar daño a la salud? ¡Su señora, no! ¡A sus mentiras ya no les creemos! ¡Ya no creemos! ¡A sus mentiras no les creemos! ¡Ya creemos! ¡Que se vaya tranquilo a su hogar! ¡Que se vaya tranquilo a su hogar! ¡Respeta al pueblo! ¡Respeta al pueblo! ¡Respeta al pueblo! ¡Respeta al pueblo! ¡Vamos, que Boyacá es de paz! ¡Unias te esparas! ¡Unias te esparas! ¡Boyacá no lo quiere, no es grato! ¡Tenemos una vida digna! ¡Unias te esparas! ¡Vamos, que nos lleven para que los mejores que paren! ¡Así no somos de letra! ¡No somos de letra! ¡Riva, maraco! ¡Eres el único que ha vendido al país! ¡El único que ha vendido al país! ¡Y se van a comer! ¡Que no se van a comer! ¡Aguajo! ¡No se van a comer! ¡No se van a comer! ¡En la dignidad campesina! ¡Y se van a comer! ¡No se van a comer! No más TLC, querida Dignidad Agropecuaria, abajo los que firmaron los TLC, abajo los que los negociaron. Unido para afuera, Boyacá, afuera, 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 afuera. Desenvolventa Agropecuaria, abajo los que los liderazgo pueden ser. Fue, 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 Fue Fue, 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 Fue. Ya se que no, ya se que no, ya se que no. Ya se venga el voto. Ya se venga de entrar en casa porque no lo deja trabajar. ¡Que viva San Alpachón! ¡Que viva! ¡Que Dios es el Alpachón! ¡Viva! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Tranquilo que vamos a apostar por tu carta! es el senador otra vez si va a ser senador lleva otros 10 senadores más es lo que dice usted entonces yo voy a ser senador y saca otros 20 a la pata hago la invitación a todo Colombia para que también en sus regiones se decidan para que también digan ya no más podemos protestar, podemos decir las cosas de frente y esto se acabó aquí ya no más gente endiosada sino aquí simplemente somos los ciudadanos comunes y corrientes los ciudadanos de a pie y nos podemos hacer propuestas serias, interesantes defender esta patria y hacerla respetar entonces en Boyacá y en Tunja se respeta mi tierra entonces invito a Colombia y a cada departamento que hagan respetar su tierra que hagan respetar su gente que hagan respetar la educación la salud, la paz de este país a cada mujer, a cada niño, a cada anciano, a cada persona y eso es lo que hay que hacer aquí Colombia siga separando en la raya y muchas gracias